Empezamos de nuevo No es una casualidad Hay que ser progresista Es la nueva Modalidad Se soltaron los presos Viva La delincuencia Hoy Los vivos al bullo Y los muertos Al hoyo Déjate de Monsergas Vivan las corrupciones No vale la pena ser bueno Ahora peca Sin ningún freno No vale la pena ser bueno Ahora peca sin ningún freno Empezamos de nuevo No es una casualidad No es una casualidad Hay que ser progresista Es la nueva Modalidad Si eres justo Lo siento En la vida no triunfas Solo ganan los malos Los buenos Los buenos ya son Shufla Si quieres un consejo Lo tengo por casualidad Júntate Júntate A la nueva unidad En la malvada Inmoralidad Se soltaron Se soltaron los presos Viva La delincuencia Hoy Los vivos al bullo Y los muertos Al hoyo Empezamos De nuevo No es una casualidad Hay que ser progresista Es la nueva Modalidad O Inmoralidad